Hoy estamos retomando este trabajo pionero de mujeres como Violeta Parra, Margot Loyola, Raquel Barros y tantas otras y otros que entendieron que el patrimonio es algo vivo y que sigue creciendo y brillando entre nosotros. Hoy estamos diciendo que en nuestros saberes, en nuestros quehaceres, en nuestro modo de representar el mundo, en nuestras soluciones cotidianas, hay una riqueza que merece ser conocida, pero a la vez reconocida. También me parece especialmente importante que estos reconocimientos sean para cultores individuales, pero también para comunidades. Para personas que han preservado un saber particular, como don Arturo Lucero y las ruedas de agua del Armagüe, o el Yuriri, Aymara Nemesio Moscoso, la maestra de paz, la chilota María Domitila Cuyul. Pero también para lo que podríamos llamar un arte colectivo, como la cerámica de Quinchamalí, el trabajo de los carpinteros de Rivera de Chiloé, del arte de los Newtown, chefes de Tirúa. Y permítame que me detenga aquí para señalar algo que creo resulta fundamental de este reconocimiento que estamos haciendo hoy. Es importante que este reconocimiento se haga en vida y no se espere a que las personas ya no estén con nosotros para darle su verdadero valor. Porque el rescate, por un lado, y la salvaguardia del patrimonio nos permite saber quiénes somos, qué papel nos cabe en el mundo global, nos permite construir una base sólida para proyectarnos al futuro, conociendo y rescatando y respetando a la vez nuestras raíces. Y en un momento en que Chile lleva adelante procesos que buscan reforzar la inclusión y el respeto mutuo, se hace más relevante reconocer el tesoro que vive entre nosotros. Qué importante ver a todas las personas que son espejos de su tradición y qué importante sabernos una cultura rica en la que nos enlazamos unos con otros para modelar entre todas y todos un país nuevo, más justo, más libre y esperamos también más feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!